El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó al presidente Iván Duque y al Congreso de la República a aprobar lo antes posible la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para el organismo internacional, la JEP es el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y también constituye una garantía para quienes de buena fe dejaron las armas. La petición quedó consignada en el informe de la misión de la ONU en Colombia, que será presentado en el Consejo de Seguridad del próximo 10 de abril. En el documento también fueron plasmadas las preocupaciones de Guterres por el asesinato de los líderes sociales, la sustitución de los cultivos ilícitos y los diálogos con la guerrilla del Ili.